Yo tengo una regla. No ayudar. Que si el vato, que si el homeless, el vato, el que sea que me pide feria, si yo veo que me puede poner una friega, pues entonces puede chambear, que en la mayoría de los casos siempre... Pero a ti cualquiera te pega una friega, también, guango. Por eso, la mayoría de veces hasta las señoras, güey. Pero, guango, gordo. No, estas señoras sí me plaquean, no, pues está bien. Bueno, ¿y qué? Si me puede poner una resia, entonces sí, no, yo digo, güey, este vato puede fácilmente... Claro, se le ve la zanca al pollo, güey. Buscar un trabajito, exacto. Sí, se le ve, se le ve. Vamos con el video viral el día de hoy. El video viral donde, pues uno debe de ayudar, esa debe de ser la regla. ¿Qué? Cuando ayudes, hazlo de corazón. Eso sí, si no, no lo hagas. Si no, no lo hagas, correcto. Pero... Te podrás engañar al público, a la gente, pero a Dios no lo engañes, ni a ti mismo. ¿Por qué lo estás haciendo? Hay gente que no hace por las redes sociales. Es que la hermana... Por irse viral. La hermana Carmen. Por el que dirán, hazlo bien o no hagas nada. Así de fácil. Así opino yo. Y no lo subas a la red. No lo suban. No, pues no. O lo vas a subir para inspirar a otra gente, ¿verdad? ¿Para qué? Para inspirar a otras personas. No, no, es agarrar likes, eso. Es agarrar likes, eso. No, 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 no. A mí no me sale a 50. Pues, mira, yo tengo una regla. Yo tengo una regla. No ayudar. Que si el vato... Que si el homeless, el vato, el que sea que me pide feria, si yo veo que me puede poner una friega, pues entonces puede chambear, que en la mayoría de los casos es siempre... Pero a ti cualquiera te pega una friega, también, guango. Por eso, la mayoría de veces hasta las señoras, güey. Pero, guango, es gordo. No, y estas señoras sí me tlaquean, no, pues está bien. Bueno, ¿y qué? Si me puede poner una resia, entonces sí no... Yo digo, güey, este vato puede fácilmente... Claro, se le ve la zanca al pollo, güey. Buscar un trabajito, exacto. Se le ve, se le nota. En el video viral del día de hoy, un vato en un trocononón perro llega a una esquina empieza a grabar y se le acerca un... Pongámoslo de esta manera, un limosnero. ¿Limosnero? Porque está pidiendo limosnero. Ni siquiera pedía un dólar, güey, pedía coritas el del vato. Es el truco, es el truco. Pero le ofrecieron algo más valioso que eso todavía, muchachos. ¿Qué le dieron? ¿Qué? Sí, güey. Yo, mi modo, acá es que si me ayudan con algo, no con el cero. Ahí tengo un jale, ¿no quieres jalar? ¿A quién no? Ahí, barriendo, desperdido. ¿Dónde? Ahí tengo un jale ahí de mover unas cosas, unos muebles. Ah, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, muchachos, que... Está ofreciendo jale. Que el trabajo vale miles de dólares. Claro. Porque si lo mantienes, por ejemplo, una semana, dos semanas, tres semanas, puedes ganar una granita, muchachos. Ah. ¿Qué? Pues miles de dólares en una semana no sé dónde. Por eso dije, dos semanas, tres semanas. Ok, maybe. Yo sé dónde. Hay gente que, yo sé de gente de que va a la Jundipo, va a estos lugares, es agarrar a gente y no les quiere ni pagar, a veces. O sea, es que no quieren jalar también. Bueno, pero a veces, entonces, se enojan porque se me sacan gastones de donde puedo hacer mis 50 dólares pidiendo o pidiendo favores. ¿Ah, pidiendo? Pidiendo favores, ¿cómo pidiendo? Claro, o sea, hay gente... ¿Limosna o cómo? ¿Limosna, claro? Porque estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que hemos visto videos que se han ido virales donde la gente que está pidiendo hace más dinero que una persona regular al diario. ¿Por qué no quieren ir a trabajar los que están afuera de la ferretería? ¿Por qué? Porque ahí va el pelón seguido. ¡Eh, ayúdame a mover unos muebles y te doy una foto! ¡Tengo un selfie! ¡Tengo un boiler, instálamelo, te doy dos selfies! Y una camiseta de la radio. ¡Ándale! Por eso no quieren ya pedirlo. ¿A que conocen? No, ya me están viendo fotos, pero ahora del feo. ¡Uy, ¿para qué? No, es que de usted ya tengo, pero ahora que el feo se parece a Brad Pitt, pues... ¡Ah! ¿Rápido, de dónde? El feo después de la cirugía quedó entre Tongo Lele y Brad Pitt. ¡Una mezcla híbrida! Este vato le ofreció un trabajo, moviendo cosas. ¿Qué fue lo que dijo el homeless, muchachos? Ahí tengo un jale ahí de mover unas cosas, son los muebles y leche. ¿Quieres jalar? Mira, ahorita ando acá arreglando unas cosillas. ¿Ah, sí? No, pues no traes ganas de jalar. ¿Ahí, jalo? ¿Ah? ¿Cómo las coras, eh? No, no hay coras. Vamos, sacame Dios. Un rato y te apago. No. ¿No? No, pues así está. ¡Bien, buen día! ¡Ándale, pues! Que tenga buen... No, está bien, desperdí, le deseo buen día. Que tenga buen día, se me voy a seguir descansando. No quiso jalar el vato. ¿Qué pedo? ¿Por qué seremos así, loco? ¿Sabes tú a miedo? Unos hasta dicen, le pedí un dólar, no trabajo. O sea, güey, no quieren chambear. Y les das comida de la que traes y dicen, no, no necesito, quiero el dólar. Es cierto, la comida no les gusta. Ya. ¿Qué pedo con eso? Eso está peor todavía. La tiran para atrás. Cuando te dicen, dame para comer y le dices, te compro una hamburguesa. No, dame el dinero. Ah, no. Entonces, ¿para qué quieren la ayuda? Que no sabes cómo le gusta, mira, mira, huevo. ¿Lo quieren para su mugrero? ¡Ey! ¿Para qué? ¿Lo quieren para su mugrero? Depende de lo que le digan. Perícola, droga, la traca. Una de las cosas que más afecta a la humanidad en general. ¿Qué es? Es el trastorno del sueño. ¡Ay! No dormimos lo necesario. ¿Y qué sucede? Al día siguiente andas desganado. Ocupamos mínimo siete horas y son los doctores. Mínimo. Para entrar en la tercera etapa del sueño. Depende de la edad. Yo cuándo tengo ya, a mi edad ya con tres horitas. Fíjate. Me levanto como cuatro a quitarme el pañal. Depende de la edad, peluchas, Willy. Depende de la edad, sí. Por ejemplo, los niños en desarrollo duermen prácticamente todo el día, Carlita. Verdad, eso sí. Entonces. Un adulto, pues. Un adulto, así ya, ¿verdad? Unas siete horas, bien. Para estar. Hay gente que duerme solo cinco. A gusto. Pero, ¿qué sucede si no duermes lo necesario? Bueno, sucede que el día siguiente, como te digo, andas desganado, con dolor de cabeza. Su motivo tendrá para que le duela. Bostezando, como la señorita Medrano. ¿No? También falta de concentración. Machín. Mala calidad del sueño también desemboca a trastornos como depresión. Ay, amada. Ansiedad. Uy, uy, uy. De irritabilidad. Esa gente que no le puedes decir. ¿Qué ha estado en mí? Esa gente. ¿Mmm? Ay, acabas de describirme. Mi amor, pues es que duerma más, mija. Es que tengo mucho que hacer. No. ¿Qué? Paso bien ocupada. O la señora empresaria. Claro, ahí viene. ¿Qué tal? Tanto negocio que tiene esta vieja. No, hombre. ¿De qué o qué? ¿Qué vende? Una lonchera. ¿Y cómo vendieron, güey? ¿Qué recomiendan los expertos, señores? Recomiendan el celular. No, es echarte a dormir. O sea, tú acuéstate a dormir sabiendo que, por ejemplo, no sé, voy a decir horarios. Te levantas a las seis de la mañana, por ejemplo. Entonces, ¿sabes que necesitas siete horas para dormir? Acuéstate a las diez. Si te vas a levantar a las seis, ¿no? No si vas a entrar a las seis a trabajar, no. Si te vas a levantar a las seis, acuéstate a las diez. No celular, una hora antes, cero celular. Una hora antes, sí. La luz molesta. Y cierra los ojitos, porque en cuanto te acuestes y cierres los ojos, no estás dormido. No. O sea, todavía hay gente que le toma dormirse unos... Una hora. Quince, veinte, una hora. Lo que sea, señores, lo que sea. ¿Por qué les platico todo esto? Porque una empresa se acaba de dar cuenta lo importante que es... Dormir. Dormir para los seres humanos, para nosotros. Y sobre todo también para sus empleados. Entonces, esta empresa acaba de darles, este viernes que viene, el día libre a sus empleados, muchachos. ¡Adiós! ¡Qué chido! ¡Qué bien! ¿Para qué? Para que duerman, para que descanse. No, van a dormir. Van a viajar, van a ser mandados. Sí, es lo que dicen, sí. Pero no van a dormir, todo menos dormir. Van a arreglar el carro. ¿Qué día dijiste? El viernes. No. Se van a ir para otro lado. Se van a ir para el pari. A ustedes no se preocupen. Les acabo de conseguir... ¿Qué? ...tiempo para dormir. Ay, ¿dónde? ¿En serio, Don Tela? ¿Cuánto? ¿Cómo? El resto de sus vidas los voy a correr este viernes. ¡Ah! No, no, Don Tela. ¿Qué pasó? Muchichos, ustedes cuando han comprado la lotería, cuando han decidido comprar un boletito de scratch-off. Mira, mi hermano ya me conoce, güey. Ya ves esos premios enormes de dos billones de... Mi hermano era el que me llamaba. Hermano, ¿qué? Vamos a comprar unos cien y cien... La última vez le dije, carnalito, mejor los cien, disfrútalos. Llévate a la familia a cenar, güey, con esos cien dólares. Y mis cien dólares también, hermano. No, ¿cómo eres aburrido? Pero la Carla sí compra. No nos sacamos nada. ¿Qué compras? Yo tengo que comprar. No, pero no me saco nada. Es lo que te he dicho, güey. ¡Sátate de frente a nosotros! Mentalidad de pobre. Es aquí... Bueno, pero a veces... ¿Le pegas? Le pegas, güey. Y le pegas bien bonito. Son puros cuentos de Disneyland y la cenicienta vivió feliz para toda la vida. Mira, Edwin Castro, güey. Hay gente que sí le pega, güey. Edwin Castro vive ahora en una mega mansión aquí en Hollywood Hills. Por eso, pero son historias que te venden, Medrano. ¿Ya te contactó ese vato? A ti no te... Ahí te va. Un chayazo. A ti no te va a pasar. Nah, tú nunca sabes. Tú nunca, feo, nunca vas a salir de pobre, feo, tú. No, cállate ni me lo recuerdes, güey. ¡Frénale a tus comentarios! Güey, pero por ejemplo, hay gente, como dices tú... A ver. Que dicen que tal vez esa teoría de los ganadores son creados y que supuestamente todo es la paramaya. Supuestamente. Supuestamente. ¿Qué? Eso dicen. ¿Tú en realidad alguna vez has conocido a un millonario que se ganó? ¿Vato que se la sacó? Sí, que se la sacó. Sí, salí corriendo cuando se la sacó. ¿En serio? ¿Por qué? Era mucho para mí. ¿Mucho dinero? Era mucho dinero. No, lo que pasa es que este vato se sacó la lotería en México, es un compa. Ajá. Y el vato sacó en dólares, eran dos millones de dólares, que agarró un efectivo. Como a los seis meses ya no tenía nada, en una peda, en una coqueada, hicieron firmar papeles, se lo llevó con las morras y la pegada. Y ahora el vato es el que me trae y cayó de hacha camarónica, iba de Sonora, de Peñasco, hasta aquí hasta Los Ángeles. Ya a eso se dedica. ¿Era tu amigo? Sí, todavía es. Sí, sí, pues entonces sí, cocaína y todo. Sí, sí, sí. ¿Me trae? Sí, no, pues sí, güey. Se animó que el señor se junte con doctores, abogados. No, claro que no. No, pues no. El caso está de que este hombre era mecánico. ¿Puro mecánico? Y un día después, ¿no es la historia de ese chavo? Sí, fíjate. Un día salió. Fíjate cómo lo siguen a los demás. A ti los drogadictos, a Carla los mecánicos. Y a ti los diabéticos y enfermos. Ándale, los tabiques. Los doctores. Los encierro, ¿eh? Los encierro, ¿eh? Los encierro, las geringas. Los mochitos. Te cambian la llanta, loco. Los operados, mira. Te operaste tú. Ahí fue el feo y se operó. Y se operó primero, ¿quién? La señorita aquí. Me operé primero yo. Después me copió el pelón y después el feo. No, pero el feo ya estaba operado. ¿De qué? Güey, pero quien se acaba de operar recientemente fuiste tú, pelocha. Bueno, ¿y el millonario qué pasó? Una licuera es operación, güey. Es una intervención quirúrgica para sacarte un poquito de grasa. ¿Y el millonario qué pasó? Ah, ¿qué pasó? Entonces este chavo, como era ser mecánico, un día salía de su taller. Sí. No, y trabajaba él y pasó por la licor. Ok. Voy a tomarme mi vinito, voy a relajarme esta tarde. Ay, qué rico. Y dijo, bueno, voy a ver, la suerte es loca, cualquier le toca. Compró cinco boletos. Órale. De diez dólares cada uno. Dijo, lo voy a dividir. Muy bien. ¿Y qué van a creer? ¿Qué pasó? Que dos de los cinco boletos tenían premio. ¡Qué suerte, güey! ¡Odio! No solo uno. ¿Chin, chin? Dos. Dos de los cinco boletos. Dos de los dobles. Y devuelve el premio. Jamás. Pues en cada uno se sacó casi doscientos y algo. El total fue trescientos mil dólares en efectivo de los dos. Ok. Está bien. Está bien, está bien. Tiene un dinerillo ahí para los chicles. Buena fecha. Está súper bien. Para las vegas. Pero imagínate dos veces en el mismo premio ganarse la wey. Ahí está el truco. ¿Cuándo la traes, la traes? ¿Es conveniente comprar solamente un boleto o comprar varios boletos? Comprate los cien bolas y te quita la espina, hombre, ya. Si te la sacas, tío. Dame cien, pues. Comadre, compadre, ¿qué trabajo tienes o tenías que tu marido, tu esposa te celaba? Te decía, ¿por qué te vas tan arreglada? O te cela. ¿Por qué te vas tan arreglado? ¿Qué pasó? O a lo mejor... Y estos zapatos están altos. Sí, sí. Güey, nunca falta. Uno, ocho, cinco, cinco, tres, setenta, treinta y uno, cercero. Estoy seguro que aquí nos ha pasado a todos. A todos. A ver, señorita Medrano. A todos. Comparta su experiencia. Que a mí me salen. Ah, todos. Todos. A ver, ¿qué pasó? No, mira, por ejemplo, cosas como que porque... ¿Cuándo te salieron la última vez? ¿Qué pasó? A ver, platicando. ¿A dónde ibas? ¿Qué te pusiste? ¿Qué pasó? Creo que era en alguno de nuestros shows, en alguno de los BMFest, de que era mucho cleavage, que enseñaba mucho pecho, que muy sexy, que estaba mucho... Es que te miraba la cara más chiquita que los pechos. Pero, o que muy corta. ¿Y te pusiste un mini vestido o qué pasó? No me acuerdo, creo que era un... Creo que tenía algo que enseñaba como cleavage. O sea, mucho escote. Mucho escote. ¿Y qué te dijeron? Que si era un evento familiar, que por qué iba tan sexy. ¿Ah, era familiar el evento? Pues, ¿sabes qué? Los BMFest, se suponen que son familiares, ¿no? Que es un festival. En la noche, no, pero de tanto. Ajá. Y, o cosas como que porque me enseñó mucha pierna, o porque me acerco mucho a fulano, a fulana, y así. ¿Te celaban también con los artistas? ¡Qué enfermo este güey! A mí a ustedes les ha pasado también. Pero, ¿eran con artistas o era con radioescuchas que te celaban? No, con artistas. ¿Qué te decían? ¿Por qué te le pegas tan? Ah, ¿por qué tanto? Mmm. ¿Con qué artistas? ¿Se puede saber con qué artistas? No, son las entrevistas, güey. Eso, están ya atrás, están ya atrás. ¿Pero con qué artista te celaban? No, no, con los artistas. ¡Corre Medina! ¿Con quién? No, o sea, conocemos entrevistas. Ah. ¿Con quién? ¿Pero con algún artista en específico? Ay, no me acuerdo, no me acuerdo. A ver, a ti. Ya no se acuerda. Ah, con Jimena Córdoba. No se acuerda. Sí, con Jimena, con Jimena. Pero, más que nada, eso es por los likes en redes sociales y todo el rollo. Pero ya le paraste, ¿no? Pero, por, como me he visto, la última vez que me celaron fue con mi ex, mi ex, la chiva, ella sí. ¿Por qué? ¿De qué te celó? Se molestaba, güey, se molestaba. No le gustaba, no le gustaba que me pusiera corbatitas, que me pusiera trajecitos. ¿A la chiva o a tu vieja? No, a la chiva. A la chiva. ¿A tu vieja no le molesta cómo te arregla la barba o qué te...? No, a mí que la sargento no. No importa. No, ella ha sido más tranquila. Pero, pero la chiva sí, güey. Uf, se molestaba. Así son todos. Es que en ese tiempo tenías pelo y estabas más joven. Sí, sí, sí. Ajá, va a pío. Tenía un parche de pelo. No era pelo. Un parche, sí, en alberca se le miraba como si... Como don Felipe. Un compa que tengo que hizo peluquín. ¡Se le cayó el peluquín, señor! Se le estaba yendo la gente del estadio ya. Parecía que había una rata en la cabeza del pelón.